... Otegi y Diez, Usabiaga, condenados a 10 años de cárcel por pertenecer a la dirección de ETA. Otras tres personas, entre ellas Miren Zabaleta, hija de Pachi Zabaleta, han sido condenadas a 8 años por pertenecer a ETA. Che Luis Moreno ha sido absulto junto a otros dos acusados. En la cuenta de Twitter de Otegi se ha publicado un mensaje que pide que nadie abandone el camino porque vamos, dice, a ganar. Muy buenas tardes. La sentencia de la Audiencia Nacional considera que los cinco condenados formaban un grupo escogido entre las filas abertzales que diseñaban una estrategia de acumulación de fuerzas soberanistas siguiendo las directrices superiores de ETA. Mientras, la AVT ha denunciado a la alcaldesa de Alsasua por cooperadora necesaria con el desfile donde se equiparó al rey con los nazis. Ampliaremos estos asuntos y escucharemos cómo parecen quedar zanjadas las diferencias entre los socios de gobierno. Presidenta y vicepresidente le restan importancia y aseguran que han sido diferencias de forma y no de fondo. Pues ha podido haber más diferencias dialécticas y verbales que de fondo hacia el objetivo común que tenemos todos en el gobierno. Creo que de fondo no hay tantas divergencias acerca de la situación. Podrán haber haber habido diferencias verbales o diferencias dialécticas. El Museo de los San Fermines queda supeditado a cómo evolucionen las cuentas públicas y a la posibilidad de incorporar financiación externa. Lo ha dicho el consejero de Cultura y Turismo ante la Comisión de Servimiento en el Parlamento. Dada la acuciante situación económica, la ejecución de estas inversiones como de otras similares queda supeditada a la evolución de las cuentas públicas y a la capacidad real y efectiva de incorporar a esta importante inversión fuentes de financiación externa. Con esta firma quedan adjudicadas las obras del subtramo del tren de alta velocidad que une Cadreita y Villafranca a 8,5 km de longitud que pertenecen al tramo Castejón-Pamplona. La obra empieza en octubre y estará en marcha en 28 meses. Canal 6 Navarra estará un año más al lado de Itchaco en la Liga de Campeones. Esta casa retransmitirá los partidos de la Champions, del que es el subcampeón de Europa después de una temporada de ensuaje. Osasuna no ha tirado la toalla antes de viajar al Nou Can. Según ha dicho el entrenador, el equipo saldrá a intentarlo y lo mejor es viajar siendo optimista. Mendy Libar deja en Pamplona otra vez a Leka. Pero ya te digo, la idea no es esperar atrás, es dar la cara y a ver lo que pasa. Tenemos pensado hacer cosas, pero como cualquier otro partido. Y estaremos en el Festival de Cine que ha abierto el telón esta mañana con la presencia de estrellas de Hollywood. Clyde Owen y Pilar López de Ayala han presentado la película inaugural del director español Juan Carlos Fresnadillo. Canal 6 Noticias, Vera Villafranca. La Audiencia Nacional ha condenado a 10 años de cárcel como dirigentes terroristas al ex portavoz de Batasuna, Arnaldo Tegui, y al ex secretario general de LAF, Rafa Diez Usabiaga. El tribunal considera que ambos actuaron como dirigentes de ETA al tratar de reconstruir Batasuna a través del proyecto Bateragune. Además, Miren Zabaleta, hija del dirigente de Aralar, Pache Zabaleta, junto a otros dos acusados, han sido condenados a 8 años de cárcel como miembros de la organización. Arnaldo Tegui y el ex secretario general de LAF, Rafa Diez Usabiaga, han sido condenados a 10 años de cárcel como dirigentes terroristas. El tribunal considera que ambos actuaron como dirigentes de ETA al tratar de reconstruir Batasuna a través del proyecto Bateragune. Tras conocerse la sentencia, aparecía en la página web del ex portavoz de Batasuna y en su perfil de Twitter este mensaje, que afirma en euskera y castellano que nadie abandone este camino porque vamos a ganar. Por otro lado, se ha condenado a 8 años de cárcel a Miren Zabaleta, hija del dirigente de Aralar, Pache Zabaleta, Arcaich Rodríguez y Sonia Jacinto, acusados de ser miembros de organización terrorista sin el grado de dirigentes. Por contra, absuelve a otros tres acusados, Chelu Moreno, Amaya Esnal y José Manuel Serra. Contra ellos, la Fiscalía retiró la acusación tras entender que a lo largo de la vista oral no se había podido demostrar que formaran parte de Bateragune. El tribunal considera acreditado que los cinco condenados formaban parte de un grupo escogido dentro de las filas de la izquierda berzale que diseñaban bajo las directrices de ETA una estrategia de acumulación de fuerzas soberanistas. Según la sala, está acreditado que los condenados desempeñaban tareas de impulsión, responsabilidad y coordinación y que ejercían influencias sobre los otros tres procesados ahora absueltos. Rafa Díaz Usabiaga está citado en la Audiencia Nacional el próximo lunes para que se le notifique oficialmente la condena de 10 años de cárcel. El tribunal podrá entonces decidir sobre su ingreso en prisión, ya que la condena no es firme y está pendiente de recurso ante el Supremo. El resto de condenados ya se encuentran en prisión desde su arresto en octubre de 2009. Y mientras, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la AVT, ha presentado una querella criminal en la misma Audiencia Nacional contra la alcaldesa de Alsasua, Garase Urrestarabtu de Bildu, por un delito contra la corona al considerar a la edil cooperadora necesaria, dice la AVT, del desfile que se celebró el 3 de septiembre en el municipio, en el que se equiparaba al rey y a los miembros y fuerzas de seguridad del Estado con los nazis. La AVT considera que, en su denuncia, que el desfile no hubiera podido tener lugar sin la quiescencia y conocimiento de lo que estaba ocurriendo por parte de la alcaldesa. La denuncia se suma a la interpuesta ayer por el sindicato Manos Limpias. Desde Bildu, en Navarra, se ha asegurado hoy que el desfile de Alsasua hubiera pasado inadvertido si la coalición no gobernara este ayuntamiento. Bueno, y hoy por fin hemos escuchado a la presidenta Yolanda Barcina hablar sobre las discrepancias por las declaraciones cruzadas entre los dos vicepresidentes del gobierno, Roberto Jiménez y Álvaro Miranda. Barcina ha restado importancia al asunto y ha dicho que se trata de diferencias verbales más que de fondo. En la misma línea, han ido hoy las palabras también de Roberto Jiménez que ha asegurado que no hay tanta divergencia. Tenemos un gobierno de coalición formado por dos partidos políticos con ideología diferente, como está recogido en el pacto y que en estos momentos ha podido haber más diferencias dialécticas y verbales que de fondo hacia el objetivo común que tenemos todos en el gobierno. Yo estoy viendo a ocho consejeros trabajar con intensidad para planificar los cuatro años que vienen por delante, manifestar cuáles van a ser las acciones de gobierno en el Parlamento y también tenemos un objetivo claro de fondo que es por el que tenemos que trabajar, que es cumplir ese 1,3% de déficit que hay que conseguir en nuestras cuentas. Por cierto, que esta tarde el Consejo Político de UPN, que se celebra en Tudela, tendrá que votar y dar su apoyo negativa definitiva al acuerdo electoral, al preacuerdo alcanzado entre UPN y el Partido Popular. Y en otro orden de cosas vamos a mirar ahora al Parlamento de Navarra. Parece que la construcción del Museo de los Sanfermines está en el aire porque el gobierno ha dicho en la Cámara que la puesta en marcha del proyecto estará supeditada como evolución en las cuentas públicas y así son capaces de conseguir financiación externa. Lo ha dicho en sede parlamentaria el consejero de Cultura. El centro temático de los Sanfermines podría quedar en el aire a pesar del impulso que le quiere dar el gobierno. Impulsaremos el centro temático de Lunciarroy y de los Sanfermines. Ahora bien, dada la acuciante situación económica, la ejecución de estas inversiones, como de otras similares, queda supeditada a la evolución de las cuentas públicas y a la capacidad real y efectiva de incorporar a esta importante inversión fuentes de financiación externa. Una cuestión en la que también se han querido centrar el resto de los grupos. Consideran que no es prioritario. Reitera el Partido Socialista que en las actuales circunstancias no es posible, ni oportuno, ni deseable abordar esta actuación. No consideramos prioritaria la construcción de un museo del encierro y mucho menos en la coyuntura económica actual, cuando el contenido temático nunca correspondería a la inversión realizada. El consejero de Cultura ha asegurado que aunque la situación es muy complicada, la crisis ha sorprendido en el ámbito cultural, con las principales dotaciones e infraestructuras terminadas y en funcionamiento, aunque asegura que deberán estudiar en dónde se puede recortar. Y esperemos que la afección a los colectivos y a los servicios que presta este departamento sea la menor. Lógicamente hay que emplazar a todos a hacer lo mismo que está haciendo el Gobierno. Se reducirán las ayudas del Gobierno a las televisiones locales y regionales, pero los recortes definitivos se fijarán en la sesión de Gobierno que se celebrará la semana que viene, y es entonces cuando se conocerán los ámbitos en los que repercutirá directamente este recorte que tal y como dio a conocer el Gobierno debe ascender a 357 millones de euros. Y mientras el Gobierno ha anunciado hoy que amplía su presencia en las redes sociales dentro del proyecto denominado Gobierno Abierto, a la actual atención telefónica y presencial se unen las redes sociales y el correo electrónico. El Gobierno de Navarra ha creado la cuenta gobierno.navarra.es para responder por esta vía a las necesidades ciudadanas. En lo que se refiere a redes sociales, el Gobierno de Navarra ha creado en Twitter el perfil arroba navarra, en Facebook estará presente como Facebook.com Gobierno de Navarra y se llegará a los más jóvenes a través de la página 20.com InfoNavarra. Respecto a la imagen audiovisual, se va a crear un perfil en YouTube con el nombre YouTube.com InfoNavarra. De este modo se aspira a ser el macro buscador de Navarra en la red. Se nos pueden evacuar consultas, se nos pueden dar opiniones. Los ciudadanos empiezan a ser protagonistas en este Gobierno. Se les empieza a tener en cuenta. Vamos a estar donde están los ciudadanos, donde está la gente. Hasta 230 entidades sociales de Navarra, o enejas en su mayoría, podrían verse afectadas por el recorte de 1.200.000 euros que el Gobierno Foral ha anunciado en materia de cooperación. Las entidades han manifestado su disconformidad y piden al Ejecutivo que se tenga en cuenta a las personas a la hora de tomar decisiones. Más de 200 entidades relacionadas con el ámbito social han mostrado su preocupación y rechazo por las convocatorias que se han suspendido y que afectan al ámbito social y sanitario. Estas entidades comprenden que en estos momentos se tengan que realizar recortes sociales, pero no comparten que estos se realicen en lo relacionado con los derechos fundamentales de las personas. Entendemos que el recorte económico en época de crisis puede ser necesario, pero no compartimos ni cómo ni dónde se está realizando, ni que afecte a derechos fundamentales de las personas y, sobre todo, en aquellas que se encuentran en situaciones más desfavorecidas. Por ello, solicitan que estos recortes no lleguen a ejecutarse. Solicitamos al Gobierno de Navarra y al resto de fuerzas políticas representadas en el Parlamento de Navarra que los recortes en el ámbito social, de la salud y la educación no lleguen a ejecutarse. Que ante la crisis se tengan en cuenta en primer lugar a las personas. Además, hacen un llamamiento para que la sociedad se movilice y así se manifieste el próximo día 18 de septiembre a las 7 de la tarde a las puertas del Departamento de Salud. El Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana incluir de nuevo el impuesto de patrimonio. También ha decidido retrasar la edad de jubilación de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Hoy hemos querido salir a la calle para ver cómo esta primera medida, la recuperación del impuesto de patrimonio, cae entre los ciudadanos. Una medida que se tributará a partir de los 700.000 euros. Aunque 700.000 euros, un piso y cuatro cosas, tal como están los precios, vamos a pagar todos, que ese es el engaño. ¿Eh? Que con el pretexto de que van a pagar los ricos, vamos a pagar todos. ¿Eh? Y ya está bien, que se vayan ya. Me parece a mí que sería lógico, ¿no? Que el que tiene menos pague menos y el que tiene más pague más. Yo pienso que es de lógica. Hombre, el que pague más impuestos es, para mí, es el que tiene más de 5 millones. O sea, el que tiene 700.000 euros, ¿no? Siempre estamos pagando los que menos tenemos y los más controlados. Me parece normal que se reparta para todo el mundo, pero si no es así, que mucho me tengo que no, pues eso ya cambia las cosas. El tren de alta velocidad en Navarra, podríamos decir, es ya una realidad. El consejero de Fomento, Anaya Stid, ha firmado esta mañana la adjudicación de las obras del primer subtramo que va a construirse en nuestra comunidad y que unirá Caderita con Villafranca. En menos de un mes, las máquinas comenzarán a trabajar en esta zona en un tramo de una longitud de 8 kilómetros y medio. Ya lo ven. El Gobierno de Navarra ha adjudicado las obras de ejecución del primer subtramo del corredor de alta velocidad que se va a construir en Navarra. Se trata del subtramo que une Caderita con Villafranca de 8 kilómetros y medio de longitud y que se enmarca dentro del tramo Castejón comarca de Pamplona. Las obras comenzarán el próximo mes de octubre y tienen un plazo de ejecución de 28 meses en los que se dará trabajo a 150 personas. Que Navarra se enganchara, se sumara a la alta velocidad porque entendíamos que era bueno tanto para el transporte de personas pero fundamentalmente de mercancías pues mejoraba nuestro tejido empresarial, nuestro tejido productivo. Así conseguiremos que sea más competitivo. Conseguiremos retornos de la inversión con los fondos del Gobierno de España. No lo olvidemos. Tanto a corto plazo por la generación de empleo que en este subtramo lo estimamos en 150 personas como a futuro posicionando a nuestra comunidad como un territorio clave en las comunicaciones con Europa. Que Navarra no se quedará fuera de lo que son las líneas de alta velocidad que están funcionando y que van a funcionar en el resto del Estado. Bajo esa previsión hicimos este convenio. Bajo esa previsión hemos modificado los proyectos constructivos entre Zaragoza y Castejón. Este proyecto que se ha adjudicado por casi 30 millones no afectará al techo de gasto del Gobierno de Navarra ya que el coste total correrá a cargo del Ministerio de Fomento. El mercado automovilístico a estudio es lo que se ha hecho hoy en Pamplona en una conferencia y en un posterior taller de trabajo para analizar las posibilidades que este mercado automovilístico ofrece. Una conferencia organizada por el Gobierno de Navarra el Centro de Innovación Tecnológica de la Automoción y el representante en el Parlamento Europeo Pablo Zalba ha intentado abordar las posibilidades que este sector puede ofrecer en estos tiempos de crisis. El mercado automovilístico en Navarra es importante y por ello entre otros asuntos es lo que se ha estudiado. Un mercado que tiene una serie de objetivos a largo plazo entre ellos su crecimiento. Que este sea un sector con potencial de crecimiento en el futuro yo creo que se está haciendo una labor razonablemente bien y en esa dirección yo creo que desde todas las instituciones se tiene que trabajar a nivel local el Gobierno de Navarra a nivel estatal el Gobierno de la Nación. A nivel europeo el año 2008, 2009 y 2010 fueron buenos para el mercado automovilístico. En este último año se ha notado la crisis y la desconfianza de los consumidores aunque desde el sector nos dicen que es uno de los sectores que más empleo crea. Nunca debemos olvidar que el sector del automóvil es el que más contribuye a crear empleo. Un sector que espera un crecimiento a partir del año 2012. Mientras la Universidad de Navarra ha celebrado hoy el acto académico de apertura del curso 2011-2012 que ha arrancado con una eucaristía a la que ha seguido un desfile académico de los doctores. Tras él ha tenido lugar la lección inaugural del curso de la mano del catedrático Eugenio Simón que ha hablado desde un enfoque jurídico sobre la conveniencia de recuperar el impuesto de patrimonio. Después se ha entregado la medalla de oro del Centro Catedrático de Metafísica a Alejandro Llano para seguirlo para tomar la palabra después el rector de la Universidad Gómez Montoro ha destacado la necesidad de trabajar en proyectos que aseguran la viabilidad a corto medio y largo plazo y que la sostenibilidad de la Universidad pasa por la austeridad del funcionamiento y magnanimidad en proyectos. Esa es la meta de nuestra labor investigadora un trabajo que busque apasionadamente soluciones a los problemas de nuestro tiempo y aporte avances en el desarrollo humano superando tanto la sola utilidad y el pragmatismo inmediato como una visión reduccionista y sesgada de lo humano. Y ya vamos con los deportes Osasuna no ha tirado la toalla antes de viajar al Nucan según ha dicho Mendilibar el equipo Saldara a intentarlo y dice que lo mejor es llegar a Barcelona siendo optimistas. Y Canal 6 volverá a retransmitir los partidos de la Liga de Campeones de Lichaco Las Amarillas comienzan en octubre un nuevo periplo por la mejor competición de clubes del mundo lo veremos en esta casa. Vamos pues con toda la crónica deportiva. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas Servicio Nómina te lo mereces de Caja Rural Lekic Lekic Anunciata y los lesionados no viajan a Barcelona el resto serán los encargados de intentar dar la sorpresa que a día de hoy parece casi imposible Mendilibar se suma al carro de los optimistas y dice que saldrán a intentarlo Para el compromiso liguero Sasuna tiene lesionados a Asier Riesgo Echay de Sergio Masud y Nekunam Además por decisión técnica se han quedado fuera de la lista Anunciata y Leka De los 18 que viajan de momento no se sabe quiénes serán los que juegan de inicio Eso sí la intención es dar la cara Pero ya te digo la idea no es esperar atrás es dar la cara y a ver lo que pasa tenemos pensado hacer cosas pero como cualquier otro partido Si digo que nos van a meter tres o cuatro y a ver con qué ilusión va a estar Si digo que vamos a ganar cero tres dice te ingenuo Si es así si diga lo que diga en este aspecto y lo mejor es ser optimista Si no damos el 100% este partido venimos con la mochila llena Osasuna se enfrentará al que es considerado el mejor equipo del mundo y la afición azulgrana espera que los rojillos paguen los platos rotos de los dos resultados adversos de la última semana Enfalados me imagino y con ganas de ganar pero yo creo que cuando esas ganas salen habrán salido el día de la Real y habrán salido el día del del Milán también En cuanto a los descartados llama la atención la ausencia del pichichi de la pretemporada aleca El serbio tampoco viaja en low camp Yo miro a ver en qué condiciones está cada uno de ellos Para mí ¿Quién tiene las mejores condiciones? Yo quiero que haga este trabajo determinado ¿Me lo hace? ¿Quién me lo hace más completamente este trabajo que yo quiero que haga? Y al final elijo Nada más Osasuna jugará mañana en Barcelona y desde el domingo preparará el próximo choque contra el Sevilla del martes El Barcelona ha realizado ya esta mañana la penúltima sesión de entrenamiento antes del partido de Liga frente a Osasuna con las conocidas ausencias de tres de sus jugadores más importantes Piqué, Iniesta y Alexis Sánchez los tres futbolistas siguen con su proceso de recuperación de las lesiones musculares que padecen Así, el técnico catalán ha preparado una sesión con los 18 miembros de la primera plantilla disponibles entre ellos el capitán Carles Puyol que el pasado martes ante el Milán jugó los primeros minutos de la temporada El Barça buscará romper la racha de dos partidos consecutivos empatando a dos goles Por quinta temporada Canal 6 Navarra va a ofrecer en directo los partidos de Champions de Asfi y Chaco Navarra y todo gracias a un acuerdo al que han llegado ambas partes y que confirma el compromiso de esta casa con el deporte Este acuerdo sigue reafirmando la apuesta de Canal 6 Navarra por el deporte de nuestra comunidad y con el balomano femenino en particular Llevamos ya una trayectoria ligada al deporte de nuestra comunidad ciertamente con y Chaco ha dado gusto siempre acompañarles en todos sus viajes porque francamente dan éxitos y cuando uno tiene la posibilidad de contar los éxitos y de contar lo bien que están jugando pues desde luego que una Champions no es cualquier cosa y esta temporada Canal 6 vuelve de la mano de y Chaco Son cinco las participaciones europeas en las que las estellicas y esta casa han ido de la mano y en las que les hemos ido contando las hazañas de Asfi y Chaco Navarra desde su primera andadura europea su primer título continental y la inolvidable tarde en Anaitasuna en la que las amarillas acariciaron la Champions Seguramente que el equipo Asfi y Chaco Navarra nos va a dar muchas alegrías muchas satisfacciones va a ser una competición está el equipo fuerte seguramente que podamos contar esos éxitos y seguramente que podamos además emitir la final aquí en Pamplona en el reino de Navarra Arena y en Canal 6 En la primera fase de la máxima competición continental Asfi y Chaco Navarra se enfrenta a equipos punteros como el Olchim o el Dinamo de Volvogrado Las rusas serán las primeras contrincantes de las navarras en un vuelo que se disputa el próximo 1 de octubre a mediodía y que podrán seguir a través de Canal 6 Navarra Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural Sigue el ambiente caluroso aunque esta tarde ténganlo en cuenta va a llegar viento del norte y se va a refrescar el ambiente el fin de semana estará marcado por las nubes ambiente fresco y lluvia en especial el domingo Nuboso o muy nuboso en el extremo norte peninsular con probables lluvias y chubascos débiles localmente moderados y con tormenta en Pirineos Posibilidad de chubascos o tormentas localmente fuertes en el litoral y prelitoral catalán a última hora En el resto del tercio norte y en la ibérica probabilidad de chubascos son localmente moderados y con tormenta Ya en Navarra en la zona norte y noreste cielos son muy nubosos con algunas lluvias o chubascos débiles En el este y sur nubosidad más abundante cuanto más al norte En la zona oeste y centro predominio de la nubosidad con riesgo de algún chubasco poco importante Las temperaturas máximas en notable descenso y las mínimas en ligero descenso Los vientos por la mañana flojos son del norte arreciando por la tarde Y si cae pedrisco esta primavera No dejes tu futuro en manos del clima Asegura hoy y el mañana Agroseguro Pase lo que pase Tú, seguro Tudela va a celebrar mañana el Día de la Juventud para el que han organizado numerosas actividades El acto central será una comida en la Plaza de Toros para lo que han venido Han vendido mejor dicho más de mil tickets mil dieciséis para ser exactos Pero la fiesta comenzará desde las nueve horas en la que se realizará un almuerzo popular y se expondrán los autos locos unos vehículos que han fabricado las cuadrillas y que participarán después en una carrera que se premiará al equipo más original al más rápido y también al más lento y al que cuente con más seguidores y que tenga el recorrido más accidentado Por la tarde después de la comida habrá una sesión de DJs hasta las nueve de la noche Y ahora nos damos un paseo por las estrellas porque nos vamos hasta el Festival de Cine que ha abierto el telón esta mañana en San Sebastián con la presencia de actores internacionales pero también con sitio para las figuras de cine nacional siguiendo el arranque de la cita con el séptimo artes a nuestra compañera Andrea Miguel Andrea muy buenas tardes Buenas tardes Vera pues así es nos encontramos en San Sebastián en el Festival de Cine de Donostia en la edición número 59 de este festival y nos encontramos casi casi pisando esta alfombra roja que durante el día de hoy y a lo largo de la próxima semana han pisado y pisarán los protagonistas de este séptimo arte como decimos Vera la película que hoy inaugura esta edición número 59 de este Festival de Cine de San Sebastián es Intruders la película de Juan Carlos Fresnadillo que tras dirigir Esposados un cortometraje nominado al Oscar al mejor cortometraje en 1996 fue galardonado con el Goya al mejor director novel por intacto en 2001 su debut como director en largometrajes en 2007 28 semanas después la secuela de 28 días después de Danny Boyle supuso su lanzamiento al mercado internacional convirtiéndole en un auténtico éxito de taquilla bueno pues Fresnadillo presenta la película Intruders donde Juan y Mía dos niños que viven en países diferentes reciben cada noche la visita de un intruso sin rostro un ser muy aterrador que quiere apoderarse de ellos la presencia se va haciendo más poderosa y comienzan a dominar sus vidas y las de sus familias la inquietud y la tensión en este film están asegurados cuando sus padres también son testigos de estas apariciones como decimos Juan Carlos Fresnadillo se ha rodeado de imágenes de caras muy conocidas de rostros de la interpretación del cine como son Pilar López de Ayala Daniel Brühl y también Cliff Owen con algunos de estos protagonistas hemos podido estar esta mañana en rueda de prensa esto es lo que nos contaban me interesó mucho y me interesa mucho la idea de cómo efectivamente los padres transmiten el miedo a sus hijos cómo de alguna forma los fantasmas que creamos cuando somos pequeños tienen mucho que ver también con la familia y sobre los fantasmas y los miedos que nuestros padres también de alguna manera han sentido yo no lo llamo una película de suspense yo creo que es mucho más psicológica más profunda todo el temor y la trepidación que existe y todo el peligro que existe en la película forma parte de los personajes está dentro de los personajes y es un placer interpretar y implicarme en un proyecto como esto y aparte de que este hombre tiene un gran talento bueno pues ahí teníamos a parte de los protagonistas de las películas parte importante por cierto pero verá también es muy importante la otra parte para que se reconozca el arte de estas cintas la parte del público y esto es lo que ofrece Donosti el público y también el entorno porque la ciudad al completo se vuelca durante toda esta semana con el cine mucha gente mucha prensa algún que otro rostro conocido en definitiva eso sí que veo eso sí que veo que hay un buen ambiente y eso y parece que vamos que gusta mucho mucho esto pues eso mucho ambiente del bueno y cinéfilo en esta inauguración de la edición número 59 del Festival de Cine de San Sebastián no sé yo creo que es una temporada en la que hay un ambiente muy bonito en la ciudad y yo creo que la acogida es muy buena un festival con mucha proyección nacional e internacional que se convierte en un reclamo para la ciudad bueno me parece una cosa lógica y más sobre todo desde que hace más de 15 años se ha socializado en lo cual la juventud acude en masa y la verdad es de que bueno se vuelca porque lo siente sí yo creo que también hay gente de fuera que viene expresamente a ver un poquito el ambiente Intruders de Juan Carlos Fresnadillo es la película que inaugura la sección oficial de este festival pero a lo largo de la semana vamos a poder disfrutar de muchas cintas pero ojo si queremos verlas hay que tener cuidado porque las entradas no corren vuelan sí a lo largo del día a ver si nos enteramos de algo y eso haremos a ver si podemos ver algo evidentemente la sección oficial y alguna otra película de alguna otra sección pero evidentemente la sección oficial pero es que nos hemos quedado sin entradas sí porque se venden muy rápido entonces intentaremos ver alguna película sí la ciudad de San Sebastián queda inaugurada hoy como la ciudad del cine hasta el próximo 24 de septiembre bueno pues ahí teníamos esas opiniones ese ambiente que se vive en la ciudad de Donosti con este festival de cine de San Sebastián esto ha sido esta inauguración es la previa a lo que va a dar de sí el festival hasta el próximo 24 de septiembre actores directores productores y público también mucho público se darán cita en este festival de cine de San Sebastián la edición número 59 como decimos nosotros Vera no vamos a tener ya que estamos aquí no vamos a tener mucha prisa en volver a Pamplona y nos quedamos para ver si podemos ver algún rostro conocido más buenas tardes pues hacéis muy bien muchísimas gracias a nuestros compañeros desde San Sebastián les iremos informando puntualmente de todo lo que acontezca en el festival vecino así nos vamos más noticias al filo de las 8 y media de esta tarde con Silvia Lorente pasen buena tarde adiós